En el pueblo olvidado En el pueblo olvidado Eres diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José Con mucho amor El tangor en esos ojos parece hablar Y su camisa de amada lo hace saltar Amigo negro José No tiene ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran negro José En el baile es una saña lo hace muy bien Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Eres diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José La 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 La, 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 la Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé, amigo negro José Yo te digo porque sé, amigo negro José Yo te digo porque sé